Fue aprendido menor de 16 años después de una llamada de denuncia ciudadana donde se manifestaba que había sido hurtada una motocicleta. Luego de esta llamada la Policía Nacional realizó un operativo de control donde da con el paradero de este joven cuando intentaba esconderse en el asentamiento humano la bendición de Dios. En el distrito de Barranca Bermeja siendo aproximadamente las 10 y media de la mañana un ciudadano alerta a nuestras patrullas del cuadrante acerca de un hurto a una motocicleta modalidad intimidación arma de fuego. Es así como se despliega la búsqueda de localización logrando sorprender a un joven de 16 años que huía hacia el asentamiento humano la bendición de Dios con este automotor. Al momento de la aprehensión se le encontraron en su poder un arma tipo revólver calibre 38 con 6 cartuchos y la motocicleta de la cual habían hecho la denuncia. Plan candado y la búsqueda y gracias a la persecución policial este joven fue capturado portando un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Cabe notar que esta persona había sido judicializada por el delito de tráfico de estupefacientes hacía un mes. De igual manera el departamento de policía de Magdalena Medio en lo que va corrido del año ha aprendido a 35 menores de edad por la comisión de hechos punibles en este territorio. El joven fue dejado a disposición de las autoridades pertinentes y cabe resaltar que tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes.